En una tienda, cuatro sujetos, una máscara, esto es donde empieza, una pistola, un ideal, un épico, legacy del crimen, solo cuatro serán los que van a alcanzar con la victoria, dinero, fama, explosiones, y la forma más realista de jugar, puedes robar bancos, puedes robar autos, incluso Estados Unidos, hagan lo que quieran, obtén tu propio payday, disparos como por donde quiera, va de 250, 50 y solo una, ganga, cuatro personas, y una de ellas, puede ser tú, Mayday 2, Legacy Collection, playing out for free, cago por Overkill, Starbiz, y Steam, Mayday 2, tiene todos los derechos de Starbiz, todos los derechos están reservados, Overkill, Starbiz Studios, presentan, Abraham Lincoln, personas, armas, situaciones basadas, en la vida real, Alguna vez has estado en un banco, pero nunca has estado, desde la perspectiva del ladrón, ese momento, de empezar las cosas, Vuelvete, el mejor ladrón de banco, como estos tipos, esto está basado en la vida real, lo digo de nuevo, Puedes hackear el Estados Unidos, lograr bancos, de forma realista, payday 2, Puso cualquier tecla, sirvo, el digo de cuando, el digo de cuando,